El Cuento Comprimido Que dice lo siguiente Eran Diego, Andrés y Goyo Consultándose deprisa Para jugar golf se precisa La bola, el palo y el hoyo Manifestando su apoyo Pongo el palo, gritó Diego Y a cada cual desde luego le toca una cosa sola Goyo cantó, yo la bola Y Andrés dijo, yo no juego Esa es la duración de una pelucita No tiene por qué tener más palabras Y menos tampoco porque si no Se estropea la intención Acá nos vamos a ir siempre con la imaginación de ustedes A una exposición de pintura Una exposición de escultura, mejor dicho Donde hay una cantidad De figuras humanas Desnudas Y había que sacarle partido A esta circunstancia Entonces hay un diálogo Entre una señora Y el autor de la muestra escultórica Conversan Y ella le empieza a decir así En su exposición sin duda Queridísimo escultor De sus yesos Lo mejor Es esa estatua desnuda ¿Qué modelo es que le ayuda? ¿Qué mujer posó pa' eso? Francamente le confieso Que quiero saber su nombre Bueno, el que posó fue un hombre Pero me quedé sin yeso También termina acá el diálogo No hay por qué agregarle más palabras Y otra En los consultorios médicos Suelen ocurrir situaciones No precisamente raideras Pero el tiempo las hace festejables O las convierte en un pretexto En una posibilidad de explicación humorística Y aquí viene una Hay que escuchar las palabras Todas con especial atención Porque ninguna de las palabras Está para rellenar nada En esta composición Sino para explicar Una de las tantas intenciones Que pretende comprimir El médico don Tadeo Chequeó a un paciente desnudo Y el paciente Un viejo viudo Triste y de aspecto muy feo Pidió Después del chequeo Dígame doctora ahora Cualquier frase alentadora Para que me devuelva el coraje Y el doctor dijo Buen viaje Saludos a su señora Pobre viejo infeliz Ya me imagino Como se habrá sentido Pero es una pelucita Es cruel Pero pelucita al fin Sobre los niños Acá tenemos varios Que están integrando A la platea de espectadores A veces nos olvidamos De su presencia Y casi nunca tenemos Composiciones que los incluya O que los tenga en cuenta Ante la posibilidad De que comprendan Las supuestas humoradas Que nosotros estamos diciendo Pero siempre son ellos El tema Este por ejemplo Los nenitos son así Cuenta todo lo que pasa Cuando uno vuelve a su casa Después de andar por ahí Mamita Gritó el gurí Cuando volvió Inés al dama Yo mismo arreglo la cama Cada vez que la destiendo Porque soy listo Y aprendo de papito Y la mucama Se le escapó el chisme Al pobre gurí Él no quería decir nada de eso Pero ya que estaba Y a veces puede ocurrir Esto otro Los diálogos matrimoniales Las conversaciones Los coloquios de pareja Dan para escribir 500 pelucitas diferentes Todos los días Pero no se preocupen Que no vamos a decir tantas Si vamos a decir esta Muy avanzada la hora Cuando los gallos primeros Chismosos Y salameros Adulaban A la aurora Dijo la pobre señora Viendo llegar al marido Yo sé que sos distraído Porque eso siempre te pasa Pero para volver a casa Te pudiste haber vestido No sería distraído el pobre Que regresa a la casa Entra Bueno es casi lo mismo Pero Hay poquita diferencia Bueno Vos sabíamos hacer un cuentito Para niños Quedó regalado aquí Pero bueno Vos sabés que haces un cuentito Para niños Vos sabés que había Había una oveja Una oveja que hablaba Ustedes dirán ¿Cómo va a hablar una oveja? Bueno Esta oveja hablaba Y hablaba todo a largo A la oveja O sea que hablaba Como tipo Susana Jimena Así decía ¿Viste cómo habla Susana? Hola Que haces re loco Bueno la oveja hablaba así Estaba parada la oveja Ahí vos sabés Y viene el carnero allí No sé por qué se ríe aquel Porque digo carnero ¿Qué tiene que ver carnero? Nada que ver Y vos sabés que estaba el carnero Dice la oveja ¿Qué haces re loco? ¿Qué haces ahí re solo Re aburrido? Dice el carnero Aquí estoy Dice la oveja Decime re loco ¿Dónde está el rebaño? Dice el carnero ¿Te perdiste? No me re mío Bueno Vos sabés que yo Pueden aplaudir Si no aplaudan Dejamos Ahí está Porque si no aplaudimos No tiene sentido estar acá Yo quiero decir que Un placer Hoy haber conocido Al amigo Abel Soria Lo escuché Bueno años Escuchándolo El tiempo de No quiere decir con esto Abel que usted sea una persona De muchos años Pero me acuerdo El tiempo del casé Que poníamos en casa Y realmente Escuchábamos sus Sus versos Y bueno Voy a estar acá Justo en el escenario que está Para mí realmente Es una alegría Y un orgullo Yo ahora que me acuerdo Como una conversación De dos personas A veces puede pasarse Una mala intención Una mala interpretación ¿Verdad? Fíjese usted El hombre que hablaba Con la mujer Le dice la mujer Mi amor Dice vos sabéis Que tengo que decirte algo ¿Qué pasó? Dice el loco Dice Tengo un atraso No te puedo creer Dice el loco A esta edad de nosotros Y tengo un atraso De un mes Dice Mañana voy al doctor A ver que En eso suena el teléfono Suena el teléfono Y era de la UTE Que llamaban Atiende el loco Dice hola Y dice del otro lado Dice Llamamos porque hay un atraso Si dice el loco Recién me estaba diciendo Mi mujer ¿Y cómo saben ustedes ahí? Dice ¿Y cómo nos vamos a ver? Si acá monitoreamos todo Sabemos todo Dice el loco ¿Y qué tengo que hacer? Según vos Y tenés que pagar Dice el otro loco ¿Pagar? Encima tengo que pagar Y dice el loco Medio enojado así Y si no pago ¿Cuál es el problema? Dice la cortamos ¿El qué? Dice el loco ¿Cómo que me la corto? Cortan Sí Se la cortamos Entonces es el tipo Si me la cortan ¿Qué hace mi señora? Y bueno Dice el loco Se arreglará con una vela Bueno ¿Vos sabés qué? Vos sabés que yo recuerdo Recuerdo Y me viene Me viene No sé si nostalgia O que cuando yo me casé Vos sabés que yo siempre digo Siempre me preguntan a mí Si yo me casé Por civil O por la iglesia Y yo siempre digo Por tarauno Y siempre digo Sé que ya estábamos con mi señora Y me dice Mi amor Dice Hoy hace cinco años de casado Dice ¿Por qué no matamos un pollo? Y digo yo ¿Qué culpa tiene el pollo? Vamos a matar a tu hermano Que fue el que nos presentó ¿Vos sabés que yo? No, no Una vez me acuerdo que Estaba con mi señora Así Sentado Y me dice Ella Mi vida ¿Sabés qué fecha es hoy? No Dice La verdad que no ¿Hacés memoria? No Dice No Mi amor Hoy hace veinticinco años de casado ¿Qué estás pensando? Y le digo Yo sabés lo que estaba pensando ¿Vos te acordás cuando hacía cinco años De casado Que tuvimos aquella pelea grande Pues yo llegué tarde a casa Que vos me insultaste Todo esto y no me abriste la puerta Sí ¿Te acordás que yo te dije No agarro el palo de mazar Y te lo parto en la cabeza Porque voy veinte años preso? Sí Hoy estaría saliendo yo de la cárcel Bueno gente Un gusto ¿Vos sabés que el último Yo me acuerdo el día de mi casamiento No que Bueno Es imposible olvidarlo ¿Vos sabés que yo iba de tinto y clarete? Ella toda de blanco Mi señora Íbamos llegando a la iglesia Y yo iba fumándose Y me dice Apagá sepucho tu pamar Y yo de los nervios Agarré el cigarro así De los nervios Que te puse el pucho Prendido en el bolsillo El saco acá Así Entramos en la iglesia Nos estaba cazando el cura Y pasó a salir una madera Del bolsillo ¿Vos sabés que yo era Un incienso humano Muchachos ¿Vos sabés que el cura Me miró y me dijo Mire que yo he cazado Un novio caliente Pero como usted ninguno Bueno Gente Un gusto realmente Fue un placer colaborar Con la gente de Zapicán Acá tenemos muchos amigos Muchos conocidos Y bueno Seguiremos estando Y lo que esté a nuestro alcance Saben que pueden contar con nosotros Voy a hacer el último cuantito ¿Me dejan o no? ¿El último? Pero este es bravo O sea que esta era una monjita Que venía corriendo Bueno si hay alguien medio religioso Que perdone Les pedimos mil disculpas Me acuerdo cuando entró Una muchacha de la iglesia Chitovita escotada Y le dice el cura Señora Usted así no puede estar En la casa del señor Y dice ella Yo tengo el derecho divino Si el izquierdo también Pero no puede estar acá ¿Vos sabés que yo? Esta era una ¿Vos sabés que yo me relajo? Hago el último y me bajo Porque si no hubo ¿Vos sabés que? Para los 125 años Prometo venir con un hombre Más bravo Pero esta era una Una monjita que venía Toda carrera con la pollera Levantada pobrecita Disparándose Y vos sabés que gritaba ¡Madre superiora! ¡Madre superiora! Y sale la vieja a la puerta ¿Qué pasó? ¡Mire cómo me dejaron las avispas! Y se levanta la pollera Y la vieja Y dice a mí Mirá cómo me fue el obispo Bueno gente Que pasen bien Nos vemos Muchas gracias por la invitación Un placer derbi Que viene de Valle Ordóñez Primero que nada El vocalista pide disculpas Porque anoche estuvo actuando Con los festejos De la emisora neutral De la FM neutral A las 4 de la mañana Decía Se vino a hacer razón Era la vida libre La garganta está un poco mellada Así que la disculpa De los integrantes Del dúo Alianza Que están juntos Participando Desde hace dos años Son Aparicio La Cuesta Y Carolina Silvera Son los creadores De las pistas La música que sale por la pista La crearon ellas Ellos Además Como ustedes ven Aparicio Hace la música en vivo Es bueno decir Que están por editar Un disco Con temas inéditos Y de cover Aparicio La Cuesta El hombre El tecladista Y percusionista De hace 15 años Integró Se acuerdan todos La orquesta Rimas Capricho AJ Y bueno Está todo dicho Lo recibimos Con un fuerte aplauso Y adelante Y suerte Al dúo Alianza Que me contaron Que estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según ya lo notaste Que te duele Vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas Solo camino para atrás Como te hambre Y sé muy bien Que no vales Ni un peso Y de personas Como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para olvidarte Se me cerraron Las heridas Con amor Porque ya se terminó No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para olvidarte Se me cerraron Las heridas Con alcohol Lo andé sucede Hoy me muero Por olvidarte Porque ya se terminó No te creas tan importante Hazme caso Por favor Vamos a bailar Rodríguez ¡Ey! ¡Qué bonito! ¡Sígueme! Ya me contaron Que si te encuentro En la calle Es coincidencia No te saludo Y eso es lo que Te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas Solo camino para atrás Como cangrejo Y sé muy bien Que no vales Ni un peso Y de personas Como tú Ya no me dejo Ya no me dejo No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para olvidarte Se me cerraron Las heridas Con alcohol Y mi borracha Volvería a buscarte Porque ya se terminó No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo Para olvidarte Se me cerraron Las heridas Con alcohol No necesito Que me muero Por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Hazme caso Hazme caso Por favor No te creas tan importante No te creas tan importante Gracias 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 Y bueno Comenzamos Con mucho sabor Agradeciendo La Intendencia Municipal Por habernos Confiado Nuestro trabajo Por arriba Sí Esto es para bailarlo Despacito Y suavecito Vamos a intentar Recantar Al fugito Esa chica Cuando mueve la cintura Me vuelve loco Esa chica Con su movimiento Me rompe el coco Ay Esa chica Cuando mueve la cintura Me vuelve loco Esa chica Con su movimiento Me rompe el coco Ella baila Sobre la mesa Nunca en la pista Y nadie lo saca a bailar Porque está muy linda Ella baila Sobre la mesa Nunca en la pista Y nadie lo saca a bailar Porque está muy linda Y sigue Así Deja la que viene Hasta el amanecer Deja la que viene La queremos ver Con su movimiento Que se estremece Con mi dolor Que venga La queremos ver Deja la que viene Hasta el amanecer Deja la que viene La queremos ver Con su movimiento Que se estremece El piano así El piano suena así Deja la que viene Deja la que viene Esa chica cuando mueve, me muere loquito Esa chica cuando se mueve Esa chica cuando mueve, me muere loquito 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 Mi corazón va reclamando, pero si tú me das la mano Quizás te pueda conquistar Acercate un poquito más, para que yo te pueda hablar Esa chica cuando mueve, me muere loquito 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 Esa chica cuando mueve loquito Esa chica cuando mueve, me muere loquito Esa chica cuando mueve, me muere loquito Esa chica cuando mueve, me muere loquito Canta que Juárez se condena al asimar tu pena Con su blanco bandoneón Canta la gente sablodiendo y aunque estés muriendo no conocen tu dolor canta que trueno desde el cielo debajo de tu almohada un verso que dejó muy bien que guacho como canta, me encanta bueno, esta canción que viene ahora creo que la escucharon algunos en la radio yo la pasé hace unos días a la FM Neutral que me contaba una señora y va dedicada a los señores amantes ¿hay algún señor amante acá? ah, no, son todos ah, pero que Mario García de seguro es un señor amante Javier Umpierre ah, no, tanto ah, no, muy fuerte me vuelvo a Minas me vuelvo cuando quieras quisiera gritar tremendo este amor que es fruta prohibida de mi corazón amor en secreto dos vidas calladas perfume, experiencia que queda en mi almohada yo debo el veneno de un beso en la boca seguirte los pasos hacerme tu sombra guardarme tu nombre apretando los dientes cadenas de fuego quemando mi mente señor amante que me arrastra me encarcela y como el viento usted me lleva a cualquier parte amante mío me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos señor amante tan presente está en mi vida una historia entre nosotros tan prohibida mi buen amante cometemos el delito más hermoso y más sentido que es amarse me queda en el cuerpo un gusto a triunfo mentir que has estado en casa de amigos volver a esperarte golpeando mi puerta sentirte tan mío y yo tan entera yo bebo el veneno de un beso en la boca seguirte los pasos hacerme tu sombra guardarme tu nombre apretando los dientes cadenas de fuego quemando mi mente señor amante que me arrastra me encarcela y como el viento usted me lleva a cualquier parte amante mío me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos señor amante tan presente está en mi vida una historia entre nosotros tan prohibida mi buen amante mi buen amante cometemos el delito más hermoso y más sentido que es amarse señor amante que me arrastra me encarcela y como el viento usted me lleva a cualquier parte amante 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 me devora como el fuego y beso a beso este mundo compartimos muchas gracias muchas gracias y amable muchas gracias me están corrompiendo mamá es mi madre es mi madre está bailando con mi madre ella se agita por la noche muerde la cinturita y fue como zapoyera cortita en el meneo la levanta menos mal que tiene un chorro ella bonita baila mueve se menea sexy cuando se le va parando solita ella sigue porque sabe que irrita que ella tiene un bombón asesino se sabe un bombón del latino es un bombón suculento con ese bombón casamiento se mueve el bombón y lo mueve en el bombón cuando quiere es un bombón quizás ya le gustó ya seguro un bombón masticable es como el bombón me siento una quinceañera viste cuando bailan el barça señora de las cuatro décadas estúpido esto es un estúpido que ella tiene un bombón asesino cada vez son más jóvenes sube con ese bombón casa me entre cerra y vamos monilo mueve ya me perdilla me tiene un bombón insaciable seguro un bombón masticable me como el bombón 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 aprende de tu madre yo sigo sin entender que paso acá aprende de tu mamá 40 años mirame divina me sentía una quinceañera 41 dentro de poco callate estúpido es tipo mago pero me deja pegada en todos lados nene ya con el hecho de decir que sos mi hijo ya quiere decir que tengo más de 30 no tengo por qué estirarme bueno capaz que llegue a los 50 callate che la gente de la cantina como está de la cantina las mujeres yo que es una pregunta a las mujeres o mentiroso o sinvergüenza o callate bueno de los hombres que están en la cantina mujeres cual de los que están ahí es el más sinvergüenza todos a la maula no no voy a bailar contigo va a ser peor la cuestión cuando quieras bueno él lo tocó feo sinvergüenza es tan solo lo que eres no ves que no siento nada porque no te vas de aquí que te piensas que me quedaré llorando hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti las palmas arriba cara dura que te crees importante el cable nene el más macho para el mundo pero el más cobarde aquí el cable mi amor si te vieran si te vieran como lloras de rodillas pidiendo que te perdone que sin mi vas a morir y como le decimos infeliz tú no sabes otra cosa tú no sabes otra cosa que dar lastima y mentir esa fama de atorrante que te hiciste por ahí por ahí se terminó por ahí se terminó aquel día que otro hombre conocí infeliz infeliz ya cualquiera te señala cuando dicen ahí va el gil es tiempo que te des cuenta pero la vida es así de mí mucho te reíste y hoy me río yo de ti y donde está la palma gente de San Fiscal mira como dispara el desgraciado ese hombre y valiente Polisman I love you I love you I love you I love you Hoy recuerdo cuantas noches he pasado esperando que vinieras y hasta rezando por ti aun sabiendo que al llegar solo gritabas comparándome con locas que pagabas por ahí cara dura que te crees importante el más macho para el mundo pero el más cobarde aquí si te vieran como llores de rodillas pidiendo que te perdone que sin mi vas a morir ahora las mujeres fuerte otra cosa que dar lastima y mentir esa fama de atorrante que te hiciste por ahí se te terminó aquel día que otro hombre conocí infeliz ya cualquiera te señala cuando dicen ahí va el Gil es tiempo que te des cuenta pero la vida es así de mi mucho te reíste y hoy me río yo de ti hoy me río yo de ti muchas gracias darwin va con onda ahí lo para gozar me gusta la pago que baila me gusta la negra que samba que hace así las manos arriba mueve la cantina de aquí para allá si Gracias por ver el video.